Vamos a ir a Lucas 7, del 1 al 10, vamos a ir a Lucas 7, 1 al 10, y cuando lo tengan nos ponemos en pie en reverencia a la palabra de Dios, aleluya, para leer estas citas bíblicas donde viene el mensaje del Señor para cada uno de nosotros en este día, poderoso Dios, al igual que como dice la pastora, hay dos o tres hermanos enfermos, otros que se enfermaron en este día y tuvieron que ir a emergencia en la mañana, así que mantengan a la iglesia en oración, poderoso Dios. ¿Lo tenemos hermanos? Lucas 7, del 1 al 10, nos dice, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y una iglesia viva, dice, Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que lo oía, entró en Capernaum y el siervo de un centurión, A quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a éste, ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose, dijo a la gente que le seguía, Os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a la casa, los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Padre santo, Padre bueno, Señor, en este día te doy gracias por tu palabra. Te pido, mi Dios, que seas tú, mi Dios, pasando carbón encendido sobre mis labios, para que sea tu palabra y no la mía, mi Dios. Mira, mi Dios, tu pueblo, mi Dios, que está deseoso de recibir tu palabra en este día. Te doy gracias, mi Dios, y bendigo tu pueblo en este día, mi Dios. Atamos el hombre fuerte de esta ciudad y de los alrededores, como dice en tu palabra, que lo que atemos aquí en la tierra, atarás allá en el cielo. Y te pido, mi Dios, que seas tú, iluminando nuestras vidas, mi Dios, Padre, para ver exactamente lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Te pido todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y una iglesia dice, Amén. Pueden sentarse, hermanos, en este día, pero no siente la unción, no siente la bendición que usted ha recibido a través de las alabanzas, a través de los cánticos, y verdaderamente me siento honrado de estar parado aquí para llevar el mensaje del Señor. You can have a seat, you don't need to seat your anointing, you don't need to seat your blessing, but you need to pay attention to what the Lord is going to bring each one of us today. Amén. Entonces, la palabra de hoy, hermanos, pues, digo militar porque estoy hablando de un centurión. Un centurión era alguien militar. I'm talking about the war today is about military because the centurion was military. Este hombre era miembro del ejército del imperio romano. O sea, del todopoderoso ejército romano en ese entonces. This guy was the soldier of the all-powerful army of the Roman Empire. Amén. Y tenemos abundante, pero abundante información que podemos buscar de este imperio al grado de poder hacer un análisis tremendo sobre este ejército. We have plenty of information, or abundant information, about this imperial army that we can really study. La información puede proceder de muchos diferentes lugares. Veamos solamente algunos ejemplos que nos ayudarán a entender de lo que voy a estar hablando, o sea, del centurión que voy a estar hablando en este día. Let's look at some example of what the character of this centurion that I'm going to talk about today. Lo número uno, ese ejército tenía atrevimiento. Number one was that this army was there. Cuando los romanos conquistaron Inglaterra, tomaron la decisión de quemar los barcos para no tener oportunidad de huir para la consigna, o sea, que era, ellos tenían que vencer o morir. When the Romans conquered England, they made a decision to burn their boats, because they didn't want to have the opportunity to run away, or to flee, because their slogan was to win or to die. Amén. Eso se llama atrevimiento. That we could call it there. Amén. Lo número dos de ese ejército era su disciplina. The number two about this army was their discipline. Cuando descubrieron las ruinas de Pompeya, que fue sepultada por la erupción del volcán Vesubio en el año 79 de la era cristiana, los arqueólogos descubrieron las estatuas de dos soldados que permanecieron firmes en el cumplimiento de ese deber. Prefirieron entonces morir. Y lo tercero de ese ejército que podemos ver es su crueldad. Sabemos por la información del Nuevo Testamento que nos da el testimonio de cómo mataron a tres personajes bíblicos que eran dos asesinos y a Cristo. Y esa manera era inhumana realmente de hacer las cosas. We know from the information in the New Testament that they killed in a manner that was inhuman where they crucified three people in the cross. And one of them was Christ. Entonces ese ambiente de atrevimiento, ese ambiente de disciplina y ese ambiente de crueldad había que destacarse para llegar a ser un centurión. O sea que para ser un centurión tenía que tener todas estas diferentes tres estilos de vida. El centurión tenía bajo su responsabilidad un pelotón de cien soldados. En ese ambiente de su disciplina y crueldad, era necesario que se quedara para ser un centurión. Y el centurión estaba en cargo de 100 soldados. Cuando leemos la Biblia acerca de la conducta de este hombre llegamos a la conclusión de que no podemos condenar a los seres humanos por las conductas generalizadas por la mayoría de los que están haciendo su trabajo. Este hombre hecha por tierra lo que se llama sofisma, o sea falsedad de observación incompleta. Se le llama falsedad a la manera equivocada de razonar. Y a continuación vamos a ver lo que les quiero decir con unos ejemplos. Este hombre se ha convertido en lo que se llama sofism, o sea falsedad de observación incompleta. Y se llama esta manera, y voy a mostrarles algunos de los ejemplos. Un ejemplo de estas cosas es, todos los policías son corruptos, de la manera de pensar del humano. Todos los abogados son unos pillos. Todos los pastores son unos sinvergüenzas. Todos los musulmanes son terroristas. Todas las mujeres u hombres son iguales. Esos son estereotipos. Esos son estereotipos. El ejemplo del centurión, pues nos enseña que un individuo tiene la capacidad de proceder diferente a lo que piensa la gente. The example of the centurión shows us that the centurion had the capacity of behave different than everybody else. Amén? Entonces, ¿qué aprendemos de este hombre? What do we learn from this centurion? So voy a tocar tres puntos en esta tarde. What do we learn from him? I'm going to touch on three subjects, three points that I want to bring out today. El primero era su sensibilidad social. His social sensitivity. Este pasaje pertenece al tiempo de la esclavitud cuando la vida de un esclavo estaba a nivel de la vida de un animal. O sea, en estos tiempos, los animales, las personas que eran esclavas se trataban como los animales. En este periodo de tiempo, las personas se trataban como animales, especialmente si fueran esclavos. Lo común hubiera sido despedir al siervo que estaba enfermo y reemplazarlo por uno más joven. The easy way out was to find another servant or another slave because this one was sick. To send in homes, to die at home. Ese era lo más fácil que hubiera podido ser el centurion. Pero una cosa el centurion tenía. El centurion se dejó llevar por su sensibilidad que tenía en el corazón. Es decir, no miró a su prójimo como un animal. Él no miró al esclavo como un animal o a su siervo como un animal o como alguien que no era nada. ¿Amén? Si no, que él lo miró como un ser humano, quien tenía la necesidad de ser ayudado. Él miró a él como un ser humano que tenía la necesidad de ser ayudado. Eso fue lo que hizo el centurion. El versículo 2 que acabamos de leer de Lucas nos dice Y el siervo de un centurion a quien éste quería mucho estaba enfermo y a punto de morir. En otras palabras, él estimaba mucho al siervo. Él amaba al siervo que estaba por morirse. En otras palabras, él amaba a su siervo muy mucho. Él mostró preocupación por esta persona que estaba enfermo y mostrando esa preocupación, envió a los ancianos a encontrarse con Jesús. Él mostró su preocupación sobre el hombre enfermo que envió a la hermana para encontrar a Jesús. ¿Amén? Y su sensibilidad verdaderamente se ve también en el hecho que mostró por ese amor que tenía para ese siervo. Y su sensibilidad fue mostrada cuando tenía el amor por su siervo. Y eso es lo que nosotros muchas veces no entendemos. Este hombre probó la bendición de Dios o provocó la bendición de Dios porque el Señor dice que el que bendiga a la nación de Israel será bendito. Este hombre ha traído la bendición de Dios porque el Señor dice que el que bendiga a la nación de Israel será bendito. Si vamos a Génesis 12.3 Génesis 12.3 nos dice bien claramente bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. He says I will bless those who bless you and whoever curse you I will curse and all the people on earth will be blessed through you. Individuos, naciones que han mostrado amor a la nación de Israel han sido bendecidos por el Dios Todopoderoso. Individuos y naciones que han bendecido a Israel han sido bendecidos por el Dios todo. oh my God and those who are cursed Israel have been cursed by the oh my God. tenemos obviamente los Estados Unidos que han bendecido a Israel y han sido bendecidos. Tenemos a Inglaterra que ha bendecido a Israel y han sido bendecidos. Y también otros países del norte de Europa que han bendecido a Israel y han sido bendecidos. We have United States England and some of the northern Europe states that have actually blessed Israel and they have been blessed. Y también tenemos individuos Individuos como el último que sabemos mundialmente que fue el Huguito Chávez and we have individuals and one of those being Chávez he cursed Israel and after he cursed Israel he was gone. Él maldijo a Israel y después que maldijo a Israel murió. Y así sucesivamente muchos ejemplos que vemos de personas que han maldecido a Israel pero lo que realmente yo estoy hablando es la sensibilidad de este hombre. and we see many examples of that but I'm trying to bring out the sensibility that this man had for his servant. Él no era Israelita o sea Él era alguien que realmente cuando estaba Jesús crucificado Él estaba jugando He wasn't Israel He was one that was playing when Christ was crucified pero él provocó la bendición de Dios but he provoked the blessing of God el punto número dos que quiero traerle en esta tarde es su sensibilidad espiritual versículo 6 y 7 nos dice claramente y Jesús fue con ellos pero cuando ya no estaba lejos de la casa el centurión envió a él unos amigos diciéndole Señor no te molestes pues no soy digno de que entres bajo mi techo por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti pero di la palabra y mi siervo será sano so Jesús went with them he was not far from the house when the centurion sent friends to to say to him Lord don't trouble yourself for I do not deserve to have to come under my roof that's why I did not even consider myself worthy to come to you but say the word and my servant will be healed di la palabra y mi siervo será sano di la palabra y mi siervo será sano eso es lo que dijo el centurión ahora que pensaba de si mismo el centurión el centurión no pensaba oh yo soy un centurión y como soy un comandante por decirlo así de un pelotón de soldados yo puedo decir lo que sea he didn't think about because he was a centurión and he was in charge of so many soldiers that he could do whatever what do he think about himself que era lo que el pensaba de si mismo el dijo que no era digno de que Jesús entrara en su techo que el no era digno he did not deserve to have Jesus under his roof dice por lo que ni aun tuve por digno de venir a ti no no he he said that he didn't even consider himself worthy to come to Jesus el no se consideraba una persona a una estatura de Jesús siendo el rango que tenía he didn't even consider himself to be as high rank as Jesus even though he was a high ranking man in the army el veia a Jesús como alguien que el no era digno de estar al lado de Jesús he saw Jesus as someone that he wasn't worthy to be besides Jesus este hombre hizo lo que Jesús dijo en el sermón del monte this man did what Jesus said in the sermón of the mount Mateo 5 3 dice bienaventurado los pobres en espíritu porque de ellos ese reino de los cielos blessed are the poor in spirit for there is the kingdom of heaven este hombre hizo lo que más tarde haría el arrepentido malhechor de la cruz al exclamar en Lucas 23 41 nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecimos lo que merecieron nuestros hechos más este ningún mal hizo this man did what the repent evil doer in the cross would do later when he said in Lucas 23 41 we are punished justly for we are getting what our deeds deserve but this man has nothing wrong el camino a la salvación hermanos comienza cuando el hombre reconoce su miseria espiritual déjame repetir eso el camino a la salvación comienza cuando el hombre o mujer reconoce su miseria espiritual cuando nosotros reconocemos que espiritualmente nosotros no podemos hacer nada entonces nosotros podemos entrar en ese camino a la salvación poderoso dios su sensibilidad espiritual gozo de la bendición de dios porque la biblia lo dice bien claro en salmos 51 17 los sacrificios de dios son el espíritu quebrantado al corazón contricto y humillado no despreciarás tú o dios espiritual sensitivity enjoy the blessing of god because the bible says in psalms 51 17 my sacrifice oh god is broken spirit is a broken spirit a broken and contrite heart god will not despise un corazón contrito y humillado jamás dios lo va a rechazar entonces nosotros tenemos que buscar siempre ser humildes y humillados ser humildes y tener ese corazón contrito we have to be humbles and have the contrite heart and be humbles tener un concepto adecuado de nuestra situación espiritual siempre es bueno to have a concept of our spiritual situation is always good always good pero no queda incompleto pero queda incompleto si no enfocamos ese aspecto en dios but it will be incomplete if we don't focus that aspect en god siempre nuestro norte tiene que ser dios always our north have to be god siempre siempre nosotros tenemos que buscar el señor no importando la circunstancia no importando el problema no importando lo que estemos pasando siempre siempre tenemos que buscar a nuestro dios it doesn't matter what the situation doesn't matter what is going on with your life you always have to seek god all the time la persona de dios tiene que tener santidad the person of god always have to have santity or holiness no soy digno de que entre bajo mi techo dijo el centurión i'm not worthy of you to come under my roof el estaba mostrando humildad he was showing humbleness la persona de dios tiene poder la persona de dios tiene poder the person of god always has power dice la palabra que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el espíritu santo de dios y me seréis testigo amén entonces dice la palabra que tú vas a tener poder the word of god said that you gonna have power because he says clearly in the word if you will receive power when the holy spirit come over you and you'll be witness in this and this and this solo di la palabra dijo el centurion no puso en duda alguna la palabra de dios only said the word said the centurion he did not put in doubt the word of god genesis 1 nos enseña que nuestro poderoso dios no solo habla las cosas por hablarla cuando el las habla las cosas se hacen pero esta de nosotros creerla genesis 1 it shows that if god said it will be accomplished he said the word and it became eso es lo que nos habla la palabra la persona de dios tiene salvación the person of god has salvation jesús dijo jesús said he's going to be healed mateos 8 10 al oírlo jesús se maravilló y dijo a los que le seguían de cierto digo que ni aún en israel he hallado tanta fe matthew 8 10 says when jesús heard is he was amazed and said to those that follow him truly I tell you I have not found anyone in israel with such great faith y eso es lo que realmente a nosotros como cristianos muchas veces nos falta and that's the point that a lot of us as christian we miss di la palabra y será hecho say the word and it will be accomplished la persona que están escuchando este mensaje hoy con la palabra de que serán sanos serán sanos la palabra cuando dice que serás sano vas a ser sano en el nombre de jesús no te has te has creerlo y tener fe no tiene fe, puede decir esa palabra veinte mil cuatrocientas veces y no vas a ser sano if you don't have faith, you can say that word twenty thousand four hundred times and you're not gonna be healed tenemos que creer tenemos que creer we have to believe y el punto número tres que quiero traerle en este día es la sensibilidad a la obediencia the last point is the sensitivity to obedience la sensibilidad a la obediencia al ser obediente tenía toda la autoridad moral para ser obedecido cuando usted obedece a usted lo pueden obedecer pero si usted mismo no obedece ¿quién lo va a seguir usted? if you obey then people gonna obey you but if you don't obey or you disobey who's gonna follow you? nobody nadie lo va a seguir a una persona que no obedece si usted obedece la voz de Dios Dios va a hacer grandes cosas if you listen to the voice of God if you obey God God will do mighty things in your life el hace muchas cosas en nuestras vidas poderoso Dios aleluya el centurión nos da una de las más grandes enseñanzas cuando la necesidad de dominio o sea que el tenía el dominio sobre sus soldados y el nos da tremenda enseñanza a través de ese dominio he give you a perfect example because he have command over a lot of soldiers a lot of soldiers follow him pero él estaba sujeto a la autoridad él no era cualquier cosa hermanos he wasn't anything o anything that that wasn't worthless un centurión hermanos tiene verdaderamente la capacidad de que nosotros hagamos lo que el señor dice the centurión really follow what Jesus established in the bible es realmente estaba obedeciendo la voz de Dios he was really obeying the word of God y él ni siquiera estaba metido en una iglesia he was following the word of God and he wasn't in a church y a veces cuando venimos a la iglesia no obedecemos la voz de Dios and sometimes when we come to church we don't even obey the word of God entonces tenemos que obedecer tenemos que ser sensible a obedecer tenemos que ser sensible a la obediencia el imperio humano fue fue lo que fue porque se mantuvo con celo y disciplina y ese es el principio de la autoridad the Roman Empire was what it was because the principle of authority was maintained with shield and discipline el reino el reino de Dios hermanos funciona bajo el mismo principio o sea bajo el mismo fundamento cuando se quebrante el principio de autoridad entonces viene el caos esto fue lo que le pasó have in church este es un principio que lo tenemos que tener donde quiera que nosotros nos paremos this is a principle this is a principle that we have to have anywhere we stand el principio hermano de que tenemos que tener de obediencia the principle that we have to obey en la casa te tienen que hacer caso el que está encargado en la casa at home the one is in charge the other one has to obey you a veces dicen no yo soy el que tengo el pantalón aquí puesto sometimes people say I'm the one that wear the pants in my home so you gotta obey me yo soy el que tengo los pantalones puestos pero se le olvidó que ahora la liberación femenina las mujeres se ponen pantalón también one point they forget that with liberation of woman woman wore pants too amen pero el principio de la obediencia but the principle of obedience we have to have everywhere we at ese principio tenemos que tenerlo donde quiera que nosotros estemos y este centurión nos da tremendo ejemplo en la biblia de la obediencia and this centurión give us the perfect example of obedience of obedience mira lo que dice Efesios 5 21 someteos unos a otros en el temor de Dios no porque tenga los pantalones puestos Efesios 5 21 dice submit to one another out of reverence to Christ not because you wear the pants amen entonces esto funciona en el hogar this works at home pero en reverencia con lo que está establecido en las santas escrituras but in reverence of what is established on the holy word of God amen este principio trabaja en la iglesia this principle works in the church first Peter 5 5 primera de Pedro 5 5 igualmente jóvenes está sujeto a los ancianos y a todos y todos sumisos unos a otros revestidos de humildad porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes first Peter 5 5 says in the same way you who you who are younger you who are younger submit yourself to the others all of you close yourself with humility towards one another because God opposes the proud but shows favor to the humble amen entonces entonces hermano no estoy señalando a nadie sino que todos tenemos que ser humildes y todos somos jóvenes and we are young aleluya romanos 13 12 la noche está avanzada y se acerca el día desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz romans 13 12 said the night is nearly over the day is almost here so let us put aside the days of darkness and put on the armor of light cuando nosotros decidimos hacerle caso a Dios tenemos que dejar las cosas de la oscuridad when we decide to listen to God we have to leave alone those dark stuff that we normally do como yo siempre he dicho a la iglesia su vida espiritual your spiritual life es como una casa que tiene muchos cuartos your spiritual life is like a house that had a lot of different rooms y esos diferentes cuartos tienen muchas llaves algunos de ellos y hay algunos que usted le tiene no una llave le tiene como 20 candados a esa puertecita and those are different rooms with a lot of keys and some of those rooms have multiple keys and some of them have more than multiples entonces de que estoy hablando de las cosas de la oscuridad que están guardadas en esos cuartitos and what I'm talking about is about those darkness things that you have in those little rooms que tienes que ir poco a poco porque es un proceso that you have to slowly but surely because it's a process abriendo cada puerta abriendo cada puerta opening each of those different doors so the spirit of the Lord will enter and cleanse everything that he needs to cleanse a lot a lot time we blame the stuff that happened in our life because I was raised this way maybe you blame your work work because work made me this way but in reality nosotros tenemos hermanos que obedecer la palabra de Dios but in reality we have to obey the word of God si estamos hablando del punto numero 3 de obediencia entonces tenemos que ser obedientes entonces tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios y cuando nosotros somos obedientes a la palabra de Dios podemos ver milagros en nuestras vidas when we are obedient to the word of God we really can see miracles in our life esos cuartitos que están con llave trancado con candado con 20,000 candados el Señor los puede cambiar those little rooms that you have with 20,000 little locks the Lord can heal that y muchas veces decimos no que si eso pasa porque pasa y ese cuartito pues se va a quedar ahí porque yo soy así yo me crié así y no hay quien me cambie and you could say no that room gonna stay there because I born that way I raised that way and I gonna stay that way because no one can change me y claro eso es cierto hermano usted no puede cambiar a nadie and that's very true you cannot change anyone nosotros no podemos pero pero espíritu santo de dios but the holy spirit of god can change anyone puede cambiar cualquier persona he can change anyone amén así que vamos a estar de pie en esta bendita tarde poderoso dios hoy quise traerle un mensaje sencillo un mensaje que lo pudieran entender un mensaje que solamente tiene tres puntos básicos I want to bring a short message understandable message and only have three points su sensibilidad social espiritual y de obediencia you sensitivity socially spiritually and in obedience tres puntos sencillos hermanos que si nosotros buscamos en la palabra como el señor nos puede dar todas estas herramientas nosotros las vamos a encontrar it's a simple message that if we look in the bible for all the different tools that the Lord has for us he will give it to you amén those of us that believe to be sensitive to the suffering to our neighbors to be sensitive to the voice of God and to be sensitive to read the bible que seamos sensibles a sufrimiento de nuestro prójimo que seamos sensibles a la voz de dios y que seamos sensibles a leer la biblia si usted quiere que dios le hable lea la biblia if you want the lord to speak to you read the bible lea la biblia hermanos cuando usted lee la biblia es la palabra de dios cuando usted lee la biblia es la palabra de dios quiere decir que dios le está hablando when you read the bible that's the word of god so therefore the lord is talking to you no necesita un predicador aquí de multitud de gente you don't need a preacher of multitude of people to come and talk to you from god no necesita un predicador de multitud de venirte a hablar a ti de la palabra de dios simplemente lee la palabra de dios simple read the bible read the bible padre danos 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 entendimiento muéstranos ser como ser más sensible mi dios socialmente mi dios padre muéstranos como ser más sensible mi dios espiritualmente y muéstranos como ser más sensible en obediencia mi dios para que así mi dios padre podamos ser mejores cristianos para que así mi padre podamos ser mejores padres mejores madres para que podamos ser mi dios tus hijos mi dios que tú estés orgulloso de cada uno de nosotros padre yo te doy gracias en mi dios y bendigo mi dios a tu viña mi dios padre bendigo mi dios tu pueblo bendigo mi dios cada joven bendigo cada adulto mi dios en este día porque así mi dios sabemos que tú mi dios eres el que abre las ventanas de los hilos y derramas mi dios esas bendiciones que sobreabunde en esta vida mi dios padre gracias te doy mi dios en este día porque solamente tú eres el que hace todas las cosas